Palomita que me has hecho, que me tienes embrujado Palomita que me has hecho, que me tienes embrujado Toda la noche me rindo, toda la noche cantando Toda la noche me rindo, toda la noche cantando No hay consuelo, no hay consuelo Palomita pinta y Pina No haya aguantiente ni chicha que dure esta cruz con vena ¿Y qué vas a hacer cuando te descazado? Vas a volver, palomita de mi amor Dale, 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 esa mitad que sí Me voy para Santa, para callar ti Volviendo con marca, corto por tu mano Por mi chica ya te voy a regresar Dale, 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 esa mitad que sí Me voy para Santa, para callar ti Volviendo con marca, corto por tu mano Y haga la vuelta para el mar Mi dueña, Zambita tan buena poza Y el que pone y el que saca Zambita tan buena poza Y el que pone y el que saca Ay, donde quieras que cante mi dueña Ay, donde quieras que cante Zambita Caramba, así como todo De un solo pico te mata Caramba, así como no De un solo pico te mata Ay, toda muy estreñada Y mi cansada, cansada Y le dije a tu mamita Ay, mamacita que me duele Que me sube, que me baja Que me duele la cintura Que se me han pinchado las patas Ay, que me duele, que me duele Que me sube, que me baja Que me duele la cintura Que se me ha pinchado las patas Ay, bajo la barrita de uva Que me duele la cintura de uva Caramba, así como no Que otro se come la chiste Ay, caramba, así como no Que otro se come la chiste Cada vez que me duele la cintura de uva Caramba, así como no Y me duele la cintura de uva Que me duele la cintura de uva Que me duele la cintura de uva Se me para, se me para Ay, se me para la chilala Ay, a buscar un bollerito Donde reposan las alas Toma, se me para, se me para, se me para la estrada A buscar un moñerito, donde reposan las alas Mira, chiclayada, parinera de mi pueblo Si abres tus alas palos, dibujo noche en el suelo Y con tu pico topeón, rebolo que a tu pañuelo Y adentro con garbocholo, arrocero caranero No veas que blanque el paso, un poncho blanco y sombrero Marinera, chiclayada, se escucha volver a jugar Cuando baila mi chiclayada, se me hace ver el corazón Marinera, chiclayada, creo que yo tengo En mis sueños tengo Un hormón de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estradición Siento el dolor profundo de tu partida Y yo, sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi espíritu 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 Aunque me puede morir Tiene lágrimas negras como mi espíritu Tiene lágrimas negras como mi espíritu